Hoy en Hazte la Lista te traemos los 10 animales que vivirán más que tú. Tortuga. Las tortugas son consideradas los vertebrados más longevos de la Tierra. Jonathan, Tuimalila, Ado Aita y Harriet, la tortuga de Darwin, son cuatro famosos ejemplares especialmente longevos que vivieron alrededor de 200 años. ¿Te imaginas lo que habrán visto? Geodug. Las geodug son una especie de almejas del Océano Pacífico de Estados Unidos que pueden vivir hasta 160 años. Se consideran un manjar en China y en Hong Kong, donde las llaman trompas de elefante y pueden llegar a costar hasta 300 dólares. Erizo rojo de mar. Los erizos rojos de mar pueden medir hasta 18 centímetros y vivir poco más de dos hilos en grupos entre 5 y 10 espécimenes. ¿Tanto tiempo con los mismos erizos? ¿De qué hablarán? Tuatara. Los tuataras ya existían hace 200 millones de años, por lo que compartieron la Tierra con los dinosaurios. Sus orígenes quedan lejos hasta para ellos, aunque vivan más de 200 años. Ballena de Groenlandia. O ballena del Ártico, es el mamífero más longevo de la Tierra. De hecho, en algunos ejemplares se han encontrado puntas de lanza de balleneros de hace 200 años. Ríete tú de Moby Dick. Koi. Los koi son una variedad ornamental de carpa domesticada especialmente famosa en Japón, donde se crían según sus colores. Aunque no suelen superar los 60 años, algunos koi son capaces de vivir más de 220 años. Gusano de tubo. Los gusanos de tubo pueden vivir entre 170 y 250 años, así, sin despeinarse. Estos animales viven a profundidades de entre 2.000 y 4.000 metros, por lo que se pasan todo ese tiempo sin ver ni un rayo de sol. Vamos, casi igual que los finlandeses. Almeja de Islandia. Se sabe de un ejemplar de Almeja de Islandia que vivió 507 años. Su nombre era Ming y se debía a que nació cuando la famosa dinastía china aún existía. Esta almeja sobrevivió a Cristóbal Colón, Newton y Mozart. Esponja de la Antártida. Aunque parezcan plantas, las esponjas son animales marinos que viven en las regiones polares. Se alimentan de plactón y viven hasta 6.000 años. Así que ya sabéis, si queréis vivir más, el plactón es la solución. Turritopsis nutricula. Esta especie de hidromedusa pasa de la infancia a la madurez y, al contrario, un número infinito de veces. Por eso se considera biológicamente inmortal. Imagínatelo, naces, creces, te reproduces y naces otra vez. Después de conocer a estos animales, solo me queda aconsejarte que aproveches al máximo cada día de tu vida. A no ser que seas una hidromedusa, que entonces da igual.